¿Qué es lo que se ha hecho en la provincia? Estamos haciendo este tipo de reuniones en distintos puntos de la provincia. Estuvimos recorriendo, bueno, fuertemente el norte desde el año pasado con todo este fenómeno de sequía que está atravesando el norte, que está vinculada especialmente a la falta de agua para bebida animal y también el tema de la escasez de forraje para la hacienda. También estuvimos junto con el Ministro Costamani haciendo este tipo de reuniones que son interinstitucionales, son reuniones público-privadas donde el objetivo es acercar todas las políticas públicas que tenemos a disposición para el sector agropecuario en el marco de la sequía y para nosotros es una fortaleza la gran participación que vemos en cada reunión que venimos realizando porque de esa forma podemos generar una red de información y que llegue a los productores porque muchas veces nos pasa de que los productores no se enteran de las distintas herramientas que el gobierno provincial pone a disposición del sector productivo y bueno, estas reuniones son una verdadera fortaleza para el sector porque hay una gran participación y bueno, uno a partir de esto va también generando las políticas públicas a partir de la necesidad puntual y concreta que tienen los productores. Hoy estamos presentando todo lo que es la posibilidad que tienen los productores para inscribirse en la emergencia agropecuaria que va a estar vigente hasta el 28 de febrero de este año. El gobernador Perotti ha declarado todo el año 2022 la emergencia agropecuaria y de ese modo los productores van a poder gozar de beneficios impositivos provinciales y también nacionales y por otra parte, bueno, presentar las distintas líneas de financiamiento. Nosotros estamos entregando créditos sin interés con un año de gracia y por otra parte también tenemos vigente una línea especial que el gobierno de Santa Fe ha firmado con el Banco Santa Fe para productores tamberos, una línea con tasas bonificadas para compra de capital de trabajo para todos los productores tamberos de la provincia que pueden acceder a un crédito de hasta 3 millones de pesos por quit y que se deduce a partir de la liquidación de la leche. Y bueno, este crédito está funcionando muy bien, al momento ya tenemos solicitados más de 320 millones, 120 solicitudes. Esta línea va a estar vigente hasta el 31 de marzo o hasta que se agote el cupo que es de 500 millones de pesos. Y bueno, así que bueno, muy contentos por la convocatoria, muchos productores, muchas instituciones presentes y bueno, agradecer especialmente a la Sociedad Rural de San Carlos que nos abrió las puertas para poder tener esta linda reunión que va a comenzar en unos minutos.